Ok, vamos con otro videito Bueno, evidentemente yo no puedo, no voy a cambiar, ok? La gente me dice, YouTube me dice, YouTube me escribe, me pide Cortésmente que haga determinados videos, que escriba sobre... Escriba, no, que haga videos sobre determinados tópicos que a mí me... No, 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 sí, alguna vez los hice, pero ya está, por ahí volveré a hacerlos, no sé, cuando se me ocurra, cuando tenga deseos Y yo sé que con estos videos yo un poco como que cago mi canal Este, no tengo ningún following con estos videos, no tengo gente que me siga, y está bien, que va, mi Yo no lo necesito además, gracias a Dios yo puedo decir eso, no, 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 yo no necesito ese dinero, ok? El de YouTube, de Google mejor dicho Marilyn Manson Es una banda que, va, yo sigo de toda la vida, ustedes la han visto ahí en mi colección de CDs De mi Ford Ranger, de mi pickup truck ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está sucediendo en este momento Ah Que la media tiene mucha fuerza, la media, la prensa, la prensa tiene mucha fuerza últimamente Y se puede destrozar a una persona, puede destrozar su carrera, su reputación, de la noche a la mañana Haciendo acusaciones estúpidas Esta chica, este, Rachel Woods Este, que es actriz Que fue su, su, su pareja Hace 10, 12 años Hace una acusación Eh, muy fuerte, muy, este Eh Y con una capacidad de lesionarlo y destruirle La carrera Es una persona, Marilyn Manson Es una persona que ya pasa los 50 años Eh, justo cuando estaba a punto de lanzar otro, 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 otro disco Que, por supuesto, yo lo estaba esperando Este, porque sigo toda su carrera Este Y sale esta acusación que tiene que ver con el Cancel Culture Este, y con toda esta estupidez que está pasando De destruirle la vida a la gente Este, reclamando ser uno a la víctima Porque yo soy la víctima Y todo el mundo me debe algo Y, y, y Y tú me hiciste daño Y tú abusaste de mí Y, y entonces, este, eh, y entonces yo quiero, yo, 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 yo quiero, yo quiero atención Yo quiero atención, yo quiero atención, yo busco atención, ¿ok? Porque ese es un poco el, el, el objetivo de las víctimas Buscar atención, pero además quiero dinero Pero además quiero dinero Lo voy a repetir Pero además quiero dinero No solamente busco atención Además quiero dinero Además quiero dinero Y ahí está el problema ¿Qué está pasando con esta gente? Esta, esta chica Rachel Woods Que es una actriz de Hollywood Este, eh, lanza esta acusación a través de Instagram Y aparecen nueve chicas más que lanzan acusaciones espantosas Lo acusan de esto, lo acusan de lo otro Todas esas relaciones Con Marilyn Mason Su nombre original es Brian Warner Fueron consensuales Todas fueron consensuales Ninguna, ninguna relación fue A ninguna de estas chicas le pusieron una pistola en la 100 Para tener este tipo de vínculos con Marilyn Mason Todas estas relaciones fueron consensuales ¿Por qué mierda salen ahora a hacer estas acusaciones? ¿Qué, qué, qué cosa? ¿Qué, qué, qué cosa? Que eras menor de edad Rachel Woods no era menor de edad Cuando tuvo este, este, este vínculo, este afectivo Íntimo con Marilyn Manson Ya era mayor de edad En los Estados Unidos Eres mayor de edad a los 18 años No puedes chupar hoy No puedes, no puedes chupar hasta Si no hasta los 21 Pero eres mayor de edad a partir de los 18 años ¿Cómo vas a lanzar este tipo de acusaciones? Destruyendo la carrera de un tremendo Pero tremendo, tremendo, tremendo Tremendo artista Pero tremendo, tremendo Un enorme artista Un animal Cuya carrera es una cosa espectacular Marilyn Manson Yo recuerdo cuando recién comenzaba No leí sus artículos Yo, 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 yo Sinceramente no lo seguí No lo seguía en ese momento Era algo más vernacular Del sur de la Florida Siendo del Midwest Escribía acá para unos magazines Entrevistaba a algunos, este, rockeros Este, eventualmente, este, él empieza a tocar la guitarra A formar su banda Y empieza a lanzar su propia producción Hasta que, este, una banda que yo también se las he mostrado Pero, Nine Inch Nails Sí, yo tengo el CD Se los he mostrado en mi colección de CDs Este, pero si no es por, este, por la canción Hurt Que me encanta Este, no le veo mucho a Trent Reznor Que es el, bien, es el mentor de Marilyn Manson No le veo mucho, no Nunca le he dado mucha bola Tengo el CD Ustedes lo han visto ahí en mi colección Este, pero es un poco el mentor de Marilyn Manson Este, Trent Reznor Y es el que le da la oportunidad En un primer momento 92, 93, 94 De comenzar una carrera Que, este, cosa curiosa La gente que Marilyn Manson entrevistaba Terminaron siendo unos zapatos Y después de unos zapatos, unos muertos Junto a él Es decir, la carrera que ha hecho Marilyn Manson Es increíble Increíble Monstruosa Monstruosa comparada a la gente que él entrevistaba Es más La gente que él entrevistaba Cuando él era un simple pseudo Pseudo Periodista Porque estudiaba en la universidad Estudiaba No sé si se recibió Pero estudiaba en la universidad Aquí en el Broward Community College Aquí nomás A, no sé 50 kilómetros Esta gente que él entrevistaba Terminó siendo nadie Incluso Trent Reznor De Nine Inch Nails Nine Inch Nails No es una banda Va, yo la sigo Pero No sé Muy electrónica Excepto el tema Hurt, ¿ok? Que es espectacular Es una cosa Voluminosamente espectacular Una cosa monstruosa Interpretada también por Johnny Cash Cosa curiosa Cosa curiosa Las vueltas que da la vida ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Ustedes creen Que esto va a afectar A Marilyn Mason? Que alguna vez Ha participado De una iglesia Satánica Con este sujeto La Vo Que es el creador De la iglesia satánica Que es Estados Unidos Una cosa Mejor no hablar De ciertas cosas Yo soy creyente O sea Imagínense ustedes Creyente judío cristiano Me refiero Totalmente lo opuesto Marilyn Mason es adulto Tiene derecho A escoger Lo que crea conveniente En lo que respecta A su vida espiritual Pero no se le puede acusar De ser un pastor O un priest De la iglesia satánica De este La Vo No sé California No sé dónde queda La sede central Digo Porque es una iglesia vigente Sí Él ha admitido Que él ha participado De los rituales Y cosas por el estilo Pero él nunca Ha transgredido la ley Marilyn Mason jamás Sí alguna vez No sé No sé si alguna vez Habrá sido arrestado Por consumo de cocaína Por estar alcoholizado En público Aquí te arrestan Por esa razón Este No lo sé No lo sé Ha tenido problemas Con la ley Ciertamente Este ha tenido Muchos juicios Muchos Muchos juicios Y de hecho Ahora se vienen Unos cuantos juicios Que yo pienso Que él va Va a saber Capear Por una razón Muy simple Todas fueron Relaciones consensuales Este Sí Tiene Algunas Versiones Feas Tatuajes En su cuerpo Que son Esvásticas Antisemitas Con lo cual Yo por supuesto Estoy totalmente Desacuerdo Ok Este Es su cuerpo Puede hacer lo que quiera Con su cuerpo Este Por lo menos acá La ley te lo permite En Estados Unidos De Norteamérica La ley te lo permite Este Por qué Por qué Por qué no dijeron Algo Estas chicas Que tuvieron Vínculos con él Íntimos Por qué no reclamaron En ese momento Por qué no llamaron A la policía Por qué no dijeron Ey Este me está haciendo Cosas raras O las cosas raras Solamente Acontecen ahora En el 2021 Febrero del 2021 Entonces Entonces ahí está la pregunta ¿Qué es lo que está buscando? Loca Rachel Woods Y las nueve Gracias a Dios Una pareja que él tuvo Esta Esta Rita Rita Bonzin Corríjame No sé pronunciar el nombre Este Me acuerdo Hace unos diez años Más o menos Dice que ella Nunca tuvo un problema Con este Con Con Marilyn Manson Este Y lo cual Este Me parece Muy bueno Que por lo menos Haga esta declaración Porque de alguna manera Lo protege Ok En la corte Yo soy una persona Que tiene mucha experiencia Y muchos juicios Este Tienes que tener Cierta protección Ok El juez siempre está evaluando Cuáles son los Este Los adherentes Y rasgos Que tienes a tu favor Ok Son muy importantes Entonces Este Ahora La pregunta Que yo me hago Es Este ¿Cuál va a ser El desenlace De todo esto? Es muy difícil Tirarse abajo A Marilyn Manson Ok Es muy difícil Es muy difícil Un tipo muy hábil Un tipo que Vio que Este Este Yuxaponer Dos nombres Muy importantes Íconos En la cultura Americana Marilyn Monroe Y este Y este Manson Que fue el que asesinó A A la Tate A la A la ex esposa De Polanski Este Es muy interesante Haber Este Just apuesto Esos dos nombres Y Y colocarle Trademark El Trademark Este Más o menos Hace unos 25 años Es el dueño Del Trademark De Marilyn Manson Y este Y formó un par de Ha generado toda una cultura Americana Ok Si tiene Este Lamentablemente Seguidores Que no entienden Mucho su estilo de vida Marilyn Manson Fue acusado De promover Este 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 Tiroteo Este Este Asesinato en serie De Columbine Columbine High School No me acuerdo cuando fue 97 98 99 Hace veintipico años Fue el inicio De estos tiroteos Ok Este De estos shootings En En Estados Unidos Fue la primera vez Que la gente reaccionó Y dijo Mierda Esto es serio Ok Y después han venido Todos estos Copycats 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 Que curiosamente No se han replicado En otros países Tanto Un poquito Si en Europa Pero por Este Musulmanes No Por Vamos por terroristas Pero No se han replicado En 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 Sudamérica Centroamérica La misma España Cosa curiosa No Este Que bueno Que esa No se haya heredado Ese tipo De 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 Conductas Ok El tema es que se le acusa De haber promovido Este 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 Asesinato En serie Creo que murieron 12 13 Personas En Este High School En Esta Escuela Secundaria Este De Columbine No me acuerdo Donde quedaba Colorado Creo No estoy seguro Corríjame si estoy equivocado Ohio Colorado Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí En el Midwest En el Midwest Y el Bueno Da cuenta De 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 Cuáles Fueron Las Razones Por Que se La acusaba Y Finalmente Salió Librado Todas Todas Estas Acusaciones Lo que Ha Generado Que Su Imagen Artística Sea Cada vez Más Grande Más Grande Más Grande Más Grande Más Grande Corolario A partir De Estas Acusaciones Que No Tienen Fundamento Marilyn Manson Va a ser Más Grande Mucho Más Grande Esto No Le Afecta En Lo Absoluto No Importa Que La Agencia La Agencia Que Lo Que Lo Manejaba Ya Lo Este Ya Se lo Sacara De Encima No Importa Que La Disquera Que Le Iba Producir Que Le Iba Lanzar El Disco Porque Ya 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 Se lo Sacara De Encima Nada De Eso Importa No Importa Que Los Roles Que Estaba Desempeñando En Determinadas Producciones De Cable TV Ya Se Lo Sacaran De Encima Ustedes Creen Que Eso Le Importa Marilyn Manson Le Importa Un Huevo Le Importa Un Carajo Lo Que Quiere En Este Momento Es Restituir Su Imagen Ok Y Que Toda Esta Gente Gente De Mierda Cancel Culture Que Están Destrozando A Tanta Gente Todo El Mundo Reclamándose Reclamándose Víctima Que Víctima Loco Que Víctima Quien Te Ha Quitado Algo Macho Quien Te Ha Quitado Algo Loco Quien Te Debe Algo Men Esta Es La Calle Men Sal A Producir Sal A Producir Sal A Producir Que Andas Reclamando Loco Me Debes Esto Me Debes Lo Otro Me Hiciste Daño He Sido Abusado He Sido Abusada Que Mierda Loco Que Mierda Loca Que Es Lo Que Te Pasa Por El Cerebro Que Le Pasa Rachel Woods Por El Cerebro Para Lanzar Ese Post En Instagram Acusándolo De Barbaridades 12 13 Años Después Marilyn Manson Va Crecer Mucho Más Mucho Más Acuérdense De Mí Mucho Más Una banda Espectacular Una banda Espectacular Única Única Ustedes La han visto En mi colección De CDs También han visto A Nine Inch Nails Jamás El mentor Trent Esner El mentor De Marilyn Manson Jamás Llegó Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Hasta el tobillo De Marilyn Manson En cuanto a Carrera Artística Aquí En los Estados Unidos De Norteamérica Chao Regreso Con otro video Adiós Chao Chao